John Alex, ¿qué te pasa? ¿Quién te acordé? Oiga, ¿tienes paz? ¿Pero qué es eso? ¿Un poco en qué sapé? Chicos, hablando de las infidelidades y del perdón y de la reconciliación hablamos del ex chico de reality John Alex Alaba El venado, el venado No, 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 ¿saben qué no? Yo sé que me encantan ellos, es verdad John Alex se equivocaba muchas veces pero nunca es tarde para mejorar, nunca es tarde para cambiar Hoy en día, pues, como salieron del reality y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos ponemos? Junto ayer y justamente se han puesto, pues, un restaurante de comida y él nos abrió las puertas del lugar Yo le quiero hacer una pregunta a Mónica que comió ahí en el restaurante Riquísimo Con lo que comimos, ¿verdad? Sí, claro, veamos la siguiente nota John Alex deja los realities y nos abre las puertas de su negocio Poco a poco uno va cumpliendo las metas que se proponen a pesar de todos los obstáculos que se presionan en el camino yo creo que siempre hay que ser constante siempre hay que ser constante para todo lo que uno quiera y todo lo que uno pueda, en algún momento lo quiere hacer, lo puede hacer Tú no estás solo, tú estás, cuentas con una compañera Dicen que la inteligencia del hombre se mide Por la mujer Que lleva al lado Porque al lado de un buen hombre Pero no atrás, al lado de un buen hombre hay una buena mujer Una buena mujer, sí ¿También? ¿Y ella le gusta más? De una buena mujer De una buena mujer Una buena mujer que le ha echado mucha cabeza a esto Que ha estado siempre ahí como guerrera Como lo que es Y créeme que eso me hace feliz Chévere que bueno, hayas retomado la relación con Jessly Y que eso haya sido algo más para que surja su relación Aparte de los negocios, ustedes estar bien primero Nunca perdimos la relación de amistad Porque tenemos muchas cosas de por medio Entonces nunca perdimos la comunicación Siempre estuvimos ahí Sí, todavía ahora Ahora te puedo decir que todavía estamos con Tenemos una buena química Sabemos hacer las cosas Sabemos manejarnos Y eso es lo que nos ha ayudado Creo No me he pasado atrás O sea, de ese temita sí es como que No nos gusta hablar Preferimos cualquier cosa Hablar lo que sea Aquí en el restaurante Conversar Recibirlos Atenderlos Como ahorita ya le estoy haciendo preparar un delicioso plato Ay, qué rico Un huevo en la casa No, lo que pasa es que se refleja Se refleja Jessly Se refleja en ti Pues lo tranquilos que están Y lo felices que están juntos Yo creo que estamos tranquilos Como saben Por ahí estamos felices Eso es importante Para Teleamazonas Mónica Buccelli No se puede parar Felicitaros La verdad es que no siempre La juventud es sinónimo de inmadurez No, este Ellos son chicos que tienen Todo el día por delante Son supros jóvenes Sin embargo han pensado